Buenas tardes. Hoy no voy a hablar de nada. Voy a denunciar a la piscina municipal cubierta de Coria de Río, provincia de Sevilla. Mi hijo tiene una discapacidad del 39% psíquica, tiene depresión y allí hay unas personas que están dando ejercicio y hoy le han hecho bullying a mi hijo. Le ha dicho a otro, ten cuidado que este es bipolar, te va a robar móvil y mi hijo estaba nadando. Ha venido el tío y se ha puesto el chulo conmigo, le ha dicho esto te va a costar caro. Y ha perseguido a mi hijo con el coche hasta la gasolinera. A este derecho que hagan esto. Piscina municipal de Coria de Río, provincia de Sevilla, cubierta. Señoras y señores, a una persona con discapacidad intelectual del 39% y una persona con tratamiento psicológico. Y unas viejas perras que están ayudando a natación porque mi hijo se ha cortado un poco el brazo diciéndole al otro que mi hijo es bipolar y que mi hijo está loco y que a mi hijo le íbamos a robar el móvil. Mi hijo no tiene por qué robar móvil porque tiene uno. Y a mí no le hace falta nada porque para esto tiene a sus padres y tenemos dinero. Señor alcalde de Coria de Río, esto es su pueblo, una mierda. Esto es lo que usted consiente, señor alcalde de Coria de Río. Que a una persona con discapacidad se metan en la piscina cubierta con él y venga llorando a mi casa como ha llegado. Pero esto no queda aquí. Como madre de un hijo con discapacidad voy a luchar y voy a ir a la nacional, voy a ir a la policía y lo voy a denunciar. Voy a denunciar a la piscina cubierta de Coria de Río y voy a denunciar a las personas que se han metido con mi hijo. Eso es lo que hay que hacer, luchar. No voy a permitir más que mi hijo venga a mi casa llorando por personas que no saben ni lo que hablan. ¿Me entendéis? Porque duele mucho que se metan con un hijo, más que cuando están enfermos. Y quien tenga un hijo enfermo lo puede comprender. Y denuncio a la piscina cubierta de Coria de Río. Y al alcalde también denuncio por admitir personas que tienen esa lengua tan larga. ¿Por qué no hay derecho? Porque perseguir a una persona con minuvalía con un coche es un delito muy grave. Y no voy a permitir que mi hijo venga llorando más a mi casa. Porque ya cuando pequeño tuvo en el Cerro San Juan bullying todos los cursos y en Caura. Que lo tienen destrozado por eso, por el bullying. Porque es especial y se meten con él. Así que todas las madres que tengan ahí un minuvalía y se metan con él y vean su hijo en sufrir, que luchen como yo, desde pequeños. No hay derecho a esto, señoras y señores. Ahora mismo me dirijo a la policía. Muchas gracias.